bueno si amigos como ustedes están viendo varios comentarios de que Wiccan no es una opción para Wempirium bueno ya lo veremos hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos pues poniendo a prueba si Wiccan sirve o no en la misión de Crucible ok aquí nada más le puse velocidad muy extremadamente rápido en caso de que ustedes quisieran ver la pelea pues le pueden poner menos velocidad y aún así se vería un poco rápido pero si es para que más que nada vean que no hay edición y nada en ese aspecto en el sentido de que bueno edición si hay porque le estoy poniendo velocidad pero para que vean que es la misión de Crucible ok empezamos en la misión de Crucible fui matando uno por uno porque hubo de hecho un comentario en especial en el video de la guía que decía que no que la Wempirium del acto 7 no era la misma que la Wempirium del acto de la misión de Crucible y pues bueno eso es mentira porque pues básicamente lo único diferente de los jefes en esta misión pues es el incremento del daño y el incremento de la vida entonces son básicamente los mismos nodos interactúan lo mismo solamente que son más tanques ok bueno varios comentarios igual esto lo estoy haciendo no por mala onda ni nada sino para que vean que puede ser posible ok ya ahorita vamos a llegar nada más están pasando las las peleas increíblemente rápido para que pues vean que que lo tuvimos que hacer todo ok lo tuvimos que hacer todo ni modo es lo que hay y bueno como como cayó esa gela increíblemente rápido ojalá las misiones fueran así de rápidas verdad pero pues si ya en breve vamos a llegar a lo que es la pelea de Wempirium eso si como lo había mencionado ese día en la guía amigos podrá no ser la mejor opción ok pero como ustedes saben incluso yo utilicé a HUD que HUD es todavía más difícil de utilizar que Wiccan por el tema de que tienes que mantener tu alto voltaje y que no se te cure el agua Wempirium ok entonces hay mejores opciones obviamente se sabía que con la guía podían haber algunos errores pero estaba yo 100% seguro que la gran mayoría de los luchadores eventualmente iban a funcionar se iban a terminar bajando al personaje y hasta el momento creo que no hay ninguna persona que haya llevado uno de los luchadores y no le haya funcionado para nada no es lo mismo que no funcione a que te tardes 30 minutos en bajarlo puede suceder que si haya uno que otro luchador que haya yo elegido que te hayas demorado 20 minutos bajándolo como a mi me tocó incluso al guardián con Deathless King Groot que lo dijimos no 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 funciona pero no es lo ideal entonces si puede haber luchadores como esos pero eso no quiere decir que no funcionen ok entonces bueno ahora si ya vamos a iniciar con la pelea ya está llegando ya estamos bajando la Fenix de hielo y pues si básicamente volví a utilizar mi guía solo que hice unos pequeños cambios como ustedes pudieron ver a esa fantasma de 5 y bueno aquí amigos comienza la pelea aquí ya se ve hasta en cámara lenta cuál es la estrategia con Wiccan mi Wiccan es 7 estrellas rango 2 entiendo que puede que haya gente que lo tenga incluso en rango 3 rango 1 es suficiente la estrategia amigos es hacer varios golpes fuertes al inicio para conseguir tu acopio de poder luego finalizar con golpe débil para dejar el neutralizar ¿por qué? porque el neutralizar automáticamente no deja que el oponente gane ninguna mejora y en caso de que el oponente fuera a conseguir alguna mejora mientras el neutralizar está activo automáticamente esa mejora se va a convertir en una desventaja de incineración entonces es muy importante en esta pelea mantener a Wayne Pirion el mayor tiempo posible con dos barras de poder o más ok como ustedes pueden ver el inicio obviamente es un poco lento de hecho la pelea es algo lenta que pude haberlo hecho en velocidad rápida también pero quería mostrarles una pelea completa de Wiccan con Wayne Pirion una pelea no tan les digo ideal como lo mencionamos de hecho sacamos a Wiccan de la lista en la guía para bajarse a Wayne Pirion pero sinceramente yo creo y considero que debería de estar porque no todas las personas podrían llegar a tener todos los counters entonces tal vez alguna personita que quiera bueno que tenga Wiccan incluso en rango 3 vaya que podría ser rápido y más rápido que otras opciones ok el chiste amigos es nada más saber cómo hacer la pelea yo entiendo que incluso puede haber gente inexperta que no sepa cómo utilizar a Wiccan pero les digo una vez empleando lo que yo les mencioné y guiándose un poco de esta pelea pueden ya tener un poco más de noción de cómo hacer la pelea ok vieron cuando tú mantienes arriba de dos barras de poder a Wempirion las incineraciones se van actualizando entonces eso agregado también con la maestría de desesperación que se las enseñé al inicio de la pelea pues no se va a curar absolutamente nada no importa que todos los golpes de Wiccan sean energéticos no se va a curar y había otra persona que igual estuvo mencionando que la Wempirion en el acto 7 activaba una desventaja de anticuración bueno no y si ok no es una desventaja de anticuración es simplemente el nodo que cuando la regeneración se fuese a revertir en vez de revertirse lo único que hace es anular la reversión es decir no se va a curar entonces como ustedes pueden ver nada más estamos manteniendo el neutralizar las incineraciones se están encargando de acumular y no deja que se cure esa Wempirion cuando llega a curarse se llega a curar muy poquito 200 300 de vida es muy poca la vida y vean o sea literalmente ya llevamos 160 golpes pero no es imposible la pelea amigos la pelea es más que posible y de hecho podría yo hacerla incluso todavía más rápido pero lo quise hacer de este modo porque de este modo es el modo más seguro ok porque porque cuando haces especial 3 con Wiccan potencias las desventajas por lo tanto hacen más daño entonces menos probabilidades de que se vaya a curar que independientemente no va a influir tanto pero si si hubiera yo hecho esta pelea con especial 2 podría incluso ser más rápida porque este nodo también tiene de que o incineración o o alto voltaje cualquiera de las dos desventajas que le dejes ya sea que alguna de estas esté activa automáticamente la Wepirion no se va a curar cuando termina el timer ok entonces si podía hacerlo con el especial 2 también y pudo haber sido todavía un poco más rápido no tanto la diferencia la verdad probablemente iba a ser 30 segundos un minuto más rápido pero iba a ser prácticamente lo mismo entonces si es la estrategia simple vieron que ya llevamos creo que en la pelea como unos 3 4 minutos y ya la tenemos abajo del 50% les enseñé también que no estoy potenciado para nada incluso me quité las maestreras suicidas para poder enseñarles la pelea porque pues con maestreras suicidas igual lo iba a poder bajar de esta manera en que lo estoy haciendo pero tal vez alguien salía de que ah Pepe es que tienes maestreras suicidas activas o algo siempre buscan una excusa para no aceptar los errores bueno aquí está amigos en serio Wiccan es una opción aunque les digo no se los recomiendo para nada pero para absolutamente nada porque tienen que tener bastante experiencia con él bueno tanta tanta experiencia no se necesita nada más tienes que saber cuando se te desactive el neutralizar cuando se te active el el del combo de 5 con golpe medio para dejar incineración si tienes a Wiccan ya sabes más o menos cómo funciona eso entonces el chiste y la clave es mantener el neutralizar activo vieron entonces si en ningún momento de la pelea pierdo las incineraciones mayormente siempre se mantienen entre 6 5 arriba llegó un punto justo aquí en el que perdí el neutralizar pero tiré mi especial 3 iban a expirar las incineraciones pero con ese especial 3 llegó al especial 2 y como consiguió una incineración se renovaron entonces si vean o sea literalmente siempre que consigue su segunda barra de poder tengo el neutralizar activo por lo tanto no va a conseguir las eficiencias y estamos a punto de terminar amigos estamos a punto de terminar hubo otras personas que dijeron no ya llevo 900 golpes y no puedo bajarla bueno aquí llevamos un tercio de los golpes el problema es que como les había mencionado que no no sabían la estrategia pero espero espero que en caso de que ustedes se animasen a utilizar a Wiccan que ojo se los repito nuevamente no se los recomiendo a menos a menos que tengan la experiencia me gustaría ver si ya con este video les puede salir en caso de que se quieran volver a arriesgar y pues bueno vean Wempirion se murió con Wiccan entonces si esto ha sido todo por el video amigos ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like yo me despido y nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye